Stephen Curry sigue haciendo historia en la NBA y esta vez al ser nombrado unánimemente el jugador más valioso por segundo año consecutivo. Esto no lo hizo ni Chamberlain ni tampoco lo hizo su majestad Michael Jordan. Y es que este jugador cada año evoluciona más. En esta hizo más puntos, rompió sus propios récords. También hay que recordar que su equipo rompió ese récord de los Toros de Chicago y por eso hoy en día Stephen Curry es el mejor basquetbolista del planeta.